Se inaugura Plaza Juárez en Tulancingo, el nuevo centro comercial con una gran inversión para este municipio. Los ingenieros Juan Jiménez y Emanuel Cabrera, acompañados por Juan García Mellado, secretario de Fomento Económico en Tulancingo, inauguraron este domingo 10 de febrero el Centro Comercial Plaza Juárez, ubicado en Avenida Juárez número 108 entre Primero de Mayo e Hidalgo, espacio que fue bendecido por Monseñor Primitivo Castilla. El nuevo centro comercial tiene 27 locales comerciales en esta primera etapa. Para una segunda etapa se incluirá un restaurante buffet. Para la tercera etapa esperamos contar con la terraza bar, que estará abierto a todo el público. Se estima un gran flujo de personas y consumidores potenciales, ya que se adquirió el compromiso de dar el mejor espacio céntrico para que nuestros clientes realicen su mejor compra. Tenemos 27 espacios con servicios y productos para todos los gustos. Bienvenidos a Plaza Juárez, en el corazón de Tulancingo.